Música Guamuchil, Sinaloa, quien se encuentra muy contenta porque dentro de poco será mamá es la bella Daniela García Iribe. Por tal motivo Raquel Iribe, Leslie Soto, Paulina Camacho, Michelle Hernández y Marisol López le organizaron un bonito Babyshower en el Salón Eclipse. Fotos, el debate de Guamuchil. Música Pero quien se encuentra super feliz es Jesús Valenzuela Pérez pues ya desea tener entre sus brazos a su primogénita Daniela recibió consejos de las damas con más experiencia sobre la maternidad. Ella se mostró muy atenta a cada detalle sobre los cuidados que tendrá con su pequeña. Música La pareja muy emocionada confesó el nombre de la bebé, quien se llamará Miranda, y dicen esperarla con los brazos abiertos en su cálido hogar, en esta nota. Música Música